¡Muy bien! ¡Aquí en los oponientes lo de amor! ¡Ya! ¡Ya se fue! Dice que no nunca volverá No la supe valorar No volverá Dejé a llorar Porque está siendo muchas ganas de llorar Y él se fue ¡Haz de menudo en el centro! En verdad Todo el saber Que hoy era tuve Y ahora se va Hoy que lo sé Yo fui el primero Que dejará Nuestro amor en soledad ¡Vamos a ver, amigo! ¡Vamos a ver, amigo! ¡Ya se fue! ¡Vamos a ver, amigo! 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 ¡Gracias!